Si no te conformo, si no te conformo, forma de vida, forma de vida, si no te conformo, sé, no lo sé, no lo sé. ¡Fuego en que digo, déjala, déjala, déjala! Ok, excesiva, un espectáculo solo para lacras y de ideal. Me enamoré de la persona ideal, pero no ves, se tuvo que ir. Ay, es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos, las lágrimas caían en los pétalos de rosas. Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir, y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma, cuando un día volveré a estar aquí. No, es preciso decir, que me quema tu voz, que me arrastra tu amor, que a un abismo me llevas. No, es preciso decir, que ando loco por ti, que soy más que un ladrón, accediendo a tus pasos. No, es preciso decir, que ando loco por ti, lo siento es que me ven, lo siento es que me enredas. Y me detienes, y me enloqueces, me niegas tanto amor. Se me está quedando la costumbre de vivir así, se me parte el alma cuando dices que no soy de ti. Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol, eres tanto y tanto más que todo, sin explicación. No, ya no puedo más, no tengo tanto amor, es que no sé si das una oportunidad. Y me detienes, y me enloqueces, me niegas tanto amor, se me está quedando la costumbre de vivir así. Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti, eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol. Eres tanto y tanto más que todo, sin explicación, ya no puedo más, no tengo tanto amor. Es que no sé si das una oportunidad, y me detienes, y me enloqueces, me niegas tanto amor. Deseándote, cada día, cada noche, deseándote, para hundirme en tus edismos. Deseándote, cuando tiembla y me derramo sobre ella, deseándote que alza. Cuando veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan. Y en un instante se acarician, se disfrutan, y se alejan después con disimulo. Que siempre contigo, y yo esa mujer, tengo tu voz en mi brazo. Nosotros suplentes, que después de aquel fracaso, no buscamos mi Dios, por no estar solos. Y ahí me toma la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos cantamos. Y me la paso, deseándote, cada día, cada noche, deseándote, para hundirme en tus abismos. Deseándote, inventándote, cuando tiemblo y me derramo sobre ella. Deseándote, a ti mismo, como estás tú deseándome, en la farsa de otros labios. Saboreándome, saboreándonos, tan lejos y tan cerca. Tiempo, cada vez que te miro a los ojos, tú sabes que tiemblo. Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo, yo tiemblo. Porque sé que todo terminará en hacer el amor. Arte gráfica, la mente maestra. Tú haces, que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza. Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta. Si al oído me dices todas esas cosas que me has enseñado. Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas. Capaces de mover montes y colinas que encienden tu cuerpo. Y casi sin ganas, transportan tu alma a un mundo de cuentos. Caricias que te hacen olvidar el tiempo. Y volar y volar, cual si fueras al viento. Y estalla el volcán, que yo llevo por dentro. Y sobre tu pecho, descarto y silencio. Tiempo. 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 Cada vez que tu cuerpo, se acerca mi cuerpo. Tiempo. Porque sé que todo terminará en hacer el amor. Producciones Richard Noah. Tú haces, que de noche yo pierda la calma y hasta la vergüenza. Cada vez que yo siento tu aliento tocar a mi puerta Si al oído me dices todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias, caricias prohibidas Capaces de mover montes y colinas Que encienden tu cuerpo y casi sin ganas Resultan tu alma a un mundo de cuentos Caricias que te hacen olvidar el tiempo Y volar y volar, igual si vuelos al viento Y estalla el volcán que me llevo por dentro Y sol de tu pecho, descalzo en silencio El alzao, propietario Alverramo Que triste fue decirnos a todos Alverramo los adorábamos más Hasta la golondrina emigo, presagiando el final Que triste lo hice todo sin fin Y los mares de las playas se van Se piñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé quién de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero que saboreara mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Sé que todo como empieza se termina La mente maestra Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero en sí cuando se siente muy importante La mente maestra Que difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútilmente Todo lo que pude darte será poco Por este amor que todavía está vivo Sé que nada es dura verlo en esta vida Que alzado Dando una oportunidad Todo el mundo no es igual Y que ganamos con heridos de esta manera Si la vida a veces está lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Que fácil fue decir adiós Decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida Mentira Que fácil fue Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste Mira lo que hiciste Con mi vida Que ya no hay nada entre los dos Que todo, todo se acabó Que tonto me engañaste Que tonto me engañaste Las manos Con disculpas Con disculpas Diciendo que fallé Que yo me equivoqué Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque te hacen daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero amarte más Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobre dosis De emociones excitantes Sobre dosis Sobre dosis No logramos saturarnos Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor Sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Quiero tocar tu mano, estar siempre a tu lado, es importante, es importante para mí. Estar donde tú estás, me hace feliz, me gusta hablar, me gusta desafiar tus ojos. No podrás escapar de mí, donde vayas, iré por ti. Será como el amor de una novela, no habrá fuerza ni razón que me detenga. No podrás escapar de mí, no podría vivir sin ti. Tu amor se me ha subido a las cabezas, me controla el corazón y las ideas. No podrás, no podrás besar tus labios, decir cuánto te amo. Es importante, es importante para mí. Estar donde tú estás, me hace feliz, me gusta oírte hablar. No podrás escapar de mí, donde vayas, iré por ti. Será como el amor de una novela, no podrás escapar de mí, no podrás vivir sin ti. Tu amor se me ha subido a las cabezas, me controla el corazón y las ideas. No, 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 no. ¡Leal!